Suenan campanas Por pollos oyen Que trae el viento Y él ya no se ató Que ya llegó la Navidad Se encienden luces Brillan las almas Porque una estrella anunciará Que el niño nacerá Con papel y pluma en manos Tu niño interior En tu árbol de regalos Te dejo esta canción Pero recuerda Si tu corazón Está lleno de maldad Nada y te alcanzará Ah, 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 ah Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad No mirad No mirad No mirad ¡Suscríbete al canal!